... Diferentes asuntos económicos han llegado este viernes al Pleno Ordinario... ...que ha celebrado la Corporación Municipal. Entre ellos, por la cuantía de los fondos y por los proyectos a los que se destinarán... ...han centrado la atención los conocidos como fondos de recuperación, los Next Generation. Unanimidad de todos los grupos municipales para exigir al Gobierno Central... ...un reparto más equilibrado y justo entre las comunidades autónomas. Y entre los baremos, el Partido Popular considera necesario primar la población sobre el territorio. No nos podemos poner de acuerdo si para usted la medida es el terreno, el territorio, el nombre... ...pues no nos podemos poner de acuerdo porque para nosotros la medida es el ser humano. No se puede comparar Andalucía con Ceuta y con Melilla o con Extremadura... ...porque Extremadura tiene, pues probablemente, yo creo que la quinta o la sexta parte de la población. Los populares recuerdan que será Extremadura la región que más fondos reciba... ...en concreto 408 euros por habitante frente a los 226 de Andalucía. En el PSOE sacan pecho por el reparto de las ayudas respaldado, afirman, por Bruselas. Opción Sanpedreña hace la comparativa a nivel local y Ciudadanos reclama una mayor transparencia. La comunidad que más ha recibido es Andalucía, del PP, 1.916 millones de euros. Le siguen Cataluña, 1.579, que no es del PSOE. Madrid, del PP, 1.213 millones. La comunidad valenciana, 1.055. Castilla y León, del PP también, 742 millones. Galicia, del PP, 681 millones. Están ustedes mirando las posiciones de las primeras que reciben, ¿verdad? Nosotros vamos a apoyar. Evidentemente estamos a favor. Su planteamiento es más que lógico y tiene todo el sentido común del mundo, señor Romero. Pero desde aquí yo le lanzo esa pregunta. Ahora entiende usted a los sanpedreños cuando pedimos ecuanimidad, ¿verdad? ¿A que lo entiende usted ahora? Los fondos deben llegar a las empresas y, sin embargo, si preguntamos a nuestros pequeños y medianos empresarios, prácticamente ninguno sabe cómo van a poder acceder a estos fondos. Desde Ciudadanos hemos denunciado la falta de transparencia en la gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno de la Nación, con un reparto que debiera hacerse no atendiendo a criterios y a motivaciones políticas, sino a los ejes estratégicos aprobados por Europa. También en el ámbito económico, el PP exige al Gobierno de Pedro Sánchez la retirada de la subida de las cuotas de los autónomos, que afirman se traducirá en un nuevo obstáculo en la actividad de estos profesionales después de la crisis generada por la pandemia. En este caso, hasta el 2031 pretenden hacer caja a costa de los autónomos con 2.000 millones de euros más y por parte de este grupo, por parte del propio colectivo, entienden que no es de recibo que se haga una propuesta así. Creo que, como al igual que ellos nos dicen, va a suponer destrucción de miles de puestos de trabajo, va a convertirnos en un país mucho menos competitivo, que va a generar menos empleo, menos riqueza. Por unanimidad, el Pleno daba luz verde al estudio de viabilidad para la construcción de un puente sobrelevado en el río Guadaiza a su paso por el Camino del Potril, para acabar con un badén provisional que existe en la zona desde el año 2007. Una actuación que, según recordaban desde el equipo de Gobierno, no es compatible con el plan general actualmente vigente, el de 1986. El equipo de Gobierno ha manifestado en reiteradas ocasiones que, hasta que no se aprueben los desarrollos urbanísticos de los sectores implicados, no se podrán acometer infraestructuras de esta tipología, criterio que desde el Grupo Municipal de Ciudadanos no compartimos. En Ciudadanos pensamos que no existe impedimento alguno para acometer lo antes posible esta infraestructura tan necesaria por dos motivos, tanto por la seguridad vial y la mejora de la movilidad de los dos núcleos tan importantes como son San Pedro y Nueva Andalucía. El nuevo Centro de Salud de San Pedro Alcántara ha centrado también el debate del Pleno Municipal. El Partido Socialista llevaba una moción exigiendo a la Junta de Andalucía su dotación y apertura inmediata. Aseguran que, plazo tras plazo, se suman años de retraso de un equipamiento que hubiera aliviado a los profesionales y usuarios, especialmente durante los meses de pandemia. La formación ve motivos partidistas. El Centro de Salud no puede esperar hasta las elecciones municipales para hacer política con él. No se puede hacer política con el sufrimiento de la gente. El equipo de gobierno asegura que su apertura dependía de los trámites para contratar el suministro eléctrico, algo que no se ha podido realizar hasta que no se ha recepcionado la obra. Ciudadanos, recuerda que ha sido el gobierno de PP y Ciudadanos en la Junta el que ha desbloqueado el proyecto después de décadas y Opción Sanpedreña, también ve fines electoralistas. No saben que es un problema 100% técnico. Saben que el retraso ha sido por un problema totalmente ajeno a la administración o a las cuestiones políticas, que ha sido una conexión con la empresa suministradora del tema eléctrico. Y que ustedes que tienen experiencia, no sé si de gestión, pero tienen experiencia ya deberían de saber que hasta que una obra no se recepciona la empresa constructora, pues no se puede entrar nadie ajeno ni depositar material. Lo que no entendemos, y la realidad es así, nos confirma esta duda que siempre nos ha surgido, es que, claro, es que paran la obra en noviembre del 19 porque no estaba la pandemia. Al no estar la pandemia, ¿qué es lo que hacen? La paran para hacer una jugada política, para aprovechar los tempos, porque ya da igual un año más que menos. Desde 2007 hasta 2018, es decir, durante 12 años, el PSOE fue incapaz de darle a los sanpedreños las instalaciones sanitarias que venían demandando y que tantas faltas les hacían. 12 años de paralización de un proyecto que ha sido el gobierno del PP y Ciudadanos quien lo ha desbloqueado y ha terminado la obra. A propuesta de opción sanpedreña, la corporación daba su respaldo por unanimidad a una moción para solicitar a la Delegación Provincial de Cultura de la Junta que se retomen con urgencia los expedientes para preservar y poner en valor el yacimiento arqueológico situado en las dunas junto a la Basílica Paleocristiana Vega del Mar. También que se ejecute un vallado perimetral para cerrar el entorno. Los que tienen la potestad de hacer algo en ese yacimiento son ellos, porque la tenencia de alcaldía del ayuntamiento si no pertenece el terreno al propio ayuntamiento. Si la parte del yacimiento está en costa, quien tiene la potestad de obligar era la Delegación Provincial y nos pusimos en contacto con ellos, terminó nuestra legislatura y el único que se comprometió para hacer algo en ese yacimiento fue Acosol. También salía adelante una propuesta que trasladaba el Partido Socialista para que el equipo de gobierno elabore un plan director de arbolado del municipio. En el orden del día también asuntos de trámite como un expediente para incrementar en este ejercicio las partidas para algunas inversiones que tienen carácter plurianual, como las que corresponden al Centro de Salud de Ricardo Soriano, la Residencia Pública de Mayores en Trapiche del Prado o el Ambulatorio de Nueva Andalucía. Además, se aprobaba un reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de facturas atrasadas por un importe de 786.000 euros y una ampliación del presupuesto para incorporar 860.000 euros al capítulo de inversiones, dinero procedente de la venta de inmuebles. En este caso, 860.000 euros, que se van a dedicar a una serie de cuestiones que están en las memorias que ustedes tienen a su disposición y que ya se les han dicho. Muchas de ellas tienen que ver con el equipamiento que se tiene que realizar del teatro y una serie de cuestiones que estaban pendientes, que no se podían plantear. Ingresos que se han producido, que son reales, que están en caja y que, en consecuencia, son garantía de que todas esas obras que suponen una ampliación del presupuesto se van a llevar adelante y van a ser una realidad. En el ámbito social, unanimidad para conceder la máxima distinción, con la Medalla de la Ciudad 2022 a dos colectivos, Banco Sol y las hijas de María Auxiliadora y al doctor Antonio Díaz Aroca. Las distinciones se entregarán el 28 de febrero. Son instituciones y un gran profesional que acreditan méritos más que suficientes para ser destinatarios de la Medalla de la Ciudad, porque son ese ejemplo que decíamos al principio de entrega, solidaridad y vocación que contribuyen a fortalecer nuestra sociedad y, en definitiva, a hacernos mejores y hacer mejor a Marbella. Un reconocimiento a la labor educativa y también, trínsicamente, va el reconocimiento a todos aquellos que nos formamos en estos centros y hoy especialmente porque a quien se le concede la medalla, a María Auxiliadora. Y luego, en esto, sí quiero yo prestarle una atención, que es en esa medalla más que merecida, al doctor Antonio Díaz Aroca. Tanto la trayectoria del doctor Díaz Aroca como estas dos entidades, las hijas de María Auxiliadora y Banco Sol, son merecedoras de esta distinción y, por supuesto, las apoyaremos. En el caso de Banco Sol, el Banco de Alimentos, su aportación al municipio es totalmente incuestionable durante más de dos décadas y, sobre todo, en los casi dos años de pandemia que llamamos, que han golpeado, lógicamente, a muchas familias. Su lucha constante contra la pobreza, gracias a la labor de los voluntarios y de las donaciones que reciben, permiten que lleguen los alimentos a las familias que más lo necesitan, sobre todo en las épocas más difíciles. Padres y alumnos se han concentrado en la Plaza de los Naranjos para exigir a la Junta que el nuevo Instituto de las Chapas esté finalizado y en funcionamiento en septiembre de 2023. En estos momentos, hay 200 estudiantes en las prefabricadas de Trapiche Norte y el próximo curso tendrán que incorporarse 100 más con unas instalaciones ya al límite, por lo que la Agrupación Independiente de Ampas de Marbella y San Pedro pide a las administraciones que planifiquen, trabajen y cumplan los plazos establecidos. Las obras no han empezado. Si no empiezan ya, para septiembre de 2023, que es cuando tiene que estar el Instituto funcionando, no va a llegar, porque son 18 meses. Entonces, lo que debería tardar la construcción del Instituto, según el perfil del contratante de la Junta de Lucía, y lógicamente no llegamos. Si a eso hay que añadir que de los 18 meses de construcción hay que dotarlo de material, de mobiliario y demás, lógicamente no estamos a tiempo. Y es una mentira más como ha pasado con el Instituto de San Pedro. Yo llevo más de 10 años con este tema. El otro día nuestro consejo escolar, el concejal, nos pidió confianza. Y yo creo que sin compromiso no puede haber confianza. Y durante tantos años que seguimos aquí, los niños tendrían que estar escolarizados. Mi hijo mayor salió, evidentemente no ha llegado. Mi hijo sale este año y tampoco va a llegar. No sabemos dónde le va a tocar. Pero esta no ha sido la única reivindicación. La agrupación ha leído un manifiesto exigiendo que se cumpla el protocolo marco que firmaron todos los partidos políticos del Ayuntamiento y que fue aprobado por unanimidad por el Pleno en noviembre de 2018 para afrontar las principales deficiencias educativas de la ciudad. Pero hasta el momento, aseguran las ampas, no se han solucionado los problemas y se han incumplido plazos como con el nuevo Instituto de San Pedro que se anunció para diciembre de 2021. Y todavía continúan obras. A día de hoy continúan pendientes por construir comedores para cientos de alumnos. Hay muros rotos que siguen sin repararse. Techos de amianto que no se han eliminado a pesar de lo peligroso que es para la salud. Instalaciones eléctricas deficientes que no permiten poner una estufa en invierno porque salta la luz. Transporte escolar que deben pagar los padres a pesar de haber un transporte público gratuito para los ciudadanos de Marbella. Masificación en aulas donde no caben más niños, ratios disparadas, centros con alumnos nómadas. Padres y alumnos dispuestos a seguir movilizándose reivindican que se cumplan sus derechos y se subsanen las deficiencias educativas del municipio con diligencia y seriedad. La incidencia de la pandemia cae hoy otros 70 puntos en la ciudad y se quedan 563 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, lo que implica que en la última semana esa incidencia ha caído casi a la mitad. Hoy hay que añadir 62 nuevos casos y el mejor detalle es que no se registra ninguna nueva víctima mortal. La caída de la sexta ola es obvia e intensa. La incidencia no era tan baja desde el 21 de diciembre. La explosividad de la variante Ómicron, no obstante, hace que sigamos con muchos casos que no se recogen en las estadísticas oficiales. La vacunación no para en Marbella y esta vez hablamos de los más pequeños. La alcaldesa visitó ayer el Palacio de Congresos, donde desde diciembre se está llevando a cabo una iniciativa para hacer de este proceso algo divertido para ellos. Superhéroes como Batman, Superman o Capitán América, entre otros, les acompañan y así quitan tensión en el momento del pinchazo. Primero porque, aun cuando hay muchos niños que desgraciadamente se han contagiado, pues han sido más de 4.000 los que se han vacunado en estas últimas semanas y desde aquí decir que seguimos insistiendo, en este caso a la población adulta, para que ellos se vacunen y también hagan posible que sus hijos se vacunen. En cuanto a la población diana, un 77% tiene ya la pauta completa y el 81% tiene al menos una dosis puesta. En total, 120.000 personas han pasado por los centros de vacunación de Marbella y San Pedro. Creíamos que colapsar los centros de salud con el tema de vacunación no era una buena idea y por eso pusimos a disposición de los distritos este Palacio de Congreso, toda la planta de arriba, con diferentes salas de vacunación y ahora tenemos 14 salas de vacunación, tanto en Marbella como en San Pedro. Desde aquí decirles que aquellos que no hayan tenido cita, que sepan que pueden venir de manera voluntaria, en horario de tarde, para poder vacunarse, tanto en Marbella como en San Pedro. El objetivo, que ni adultos ni pequeños se quede sin vacunar y así hacer que el riesgo de contagio sea el menor posible. El Hospital Costa del Sol ha registrado durante 2021 ocho donaciones multiorgánicas que han posibilitado la extracción de 17 órganos. El coordinador de trasplantes del centro, José Manuel Galván, ha realizado un balance muy positivo tras un año marcado de nuevo por la pandemia. Dentro de las posibilidades por la pandemia no ha estado mal. Hemos tenido ocho donaciones multiorgánicas. Que dadas las circunstancias, el problema epidemiológico que estamos sufriendo con el coronavirus, estamos bastante contentos. Y hemos superado al año anterior, al 2020, que tuvimos cinco donaciones multiorgánicas. Galván asegura que estos datos son posibles gracias al trabajo de todos los profesionales que componen el equipo de donación del hospital encabezado por el propio coordinador y formado por un conjunto multidisciplinar. Al esfuerzo del personal sanitario ya tenemos más experiencia, diferentes circuitos para atender a los pacientes COVID, no COVID, y la experiencia que es un grado. Después de un año sufriendo esta pandemia hemos mejorado y hemos conseguido, porque la pandemia ha atacado igual en 2020 que en 2021. La tendencia a la donación de órganos en los últimos 10 años en el hospital ha ascendido notablemente, pasando de 5 en 2005 a 17 en 2017 y 12 en 2019. La concienciación ciudadana es fundamental. Sin donantes no hay trasplante. Hay personas que su único tratamiento para seguir vivo es recibir el órgano de otra persona. Y eso es fundamental. En España a 1 de enero de este año había 5.000 personas prácticamente esperando un órgano, 66 niños. O sea que cada vez hay más donantes, pero cada vez las listas de espera son más amplias. O sea que no se puede parar la donación. El donante de órganos medio tiene 50 años. Galván ha recordado cómo dar el paso. Lo fundamental es hablar con tu familia, tus familiares de primer orden, los más cercanos. Decírselo a tu pareja, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, que sepan que cuando llegue el momento que a todos nos llega de que vamos a morir, pues que quieres ser donante. Y si es posible, dar vida y dar tu suelo a otra persona. Eso es fundamental. Y de forma ya más oficial es acudir a centros públicos sanitarios o a Salud Responde y sacarte el carnet de donante. Desde que en 2002 el Hospital Costa del Sol obtuviera la acreditación necesaria para la realización de extracciones de órganos y tejidos, por parte de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, se han registrado 133 donaciones multiorgánicas, gracias a las que se han conseguido 360 órganos, 77 tejidos osteotendinosos y 274 córneas. Deporte, música y solidaridad, estos son los ingredientes que ha combinado el Colegio Sarblanca para celebrar el Día Escolar de la No Violencia y la Paz que se conmemora el 30 de enero. Una jornada intensa que ha comenzado con las Tancadas Solidarias en la que han participado todos los alumnos recaudando dinero que se destinará íntegramente a Cádiz, Asociación Centro de Atención a la Diversidad y a Débora Piel de Mariposa. Cada niño tenía un patrocinador, su padre, su madre, su tío, su abuelo, a quien ha querido. Y entonces el compromiso del patrocinador o patrocinadora era donar una cantidad simbólica de dinero por cada vuelta que el niño o la niña fuese capaz de dar al circuito. Y de esta manera, poniendo cada uno un granito de arena, yo creo que al final va a ser una buena recaudación. Eran un máximo de tres vueltas al circuito, pero los niños incluso se han quedado con ganas de hacer más para poder aumentar la recaudación. Hemos hecho una carrera para ayudar a los niños. Hay mucha vuelta para ayudar a los niños. Hemos traído una lata para darle a la lata por el Día de la Paz. Hace un año que se viene forjando esta iniciativa que ha involucrado a toda la comunidad educativa y que se ha hecho escuchar en todo el centro con la latucada por la Paz, en una jornada divertida y con un mensaje claro. Les Ross Marbella celebra este viernes su 59ª ceremonia de clausura con 150 alumnos procedentes de 80 países en el Palacio de Congresos de Marbella. En el acto se ha procedido a la entrega de credenciales a cada uno de los alumnos de varias promociones y grados. Todos ellos han convivido en un campus multicultural con alumnos de más de 100 nacionalidades recibiendo formación universitaria especializada. La ceremonia de graduación ha contado con la presencia de la directora de Cultura, Carmen Díaz, y también han intervenido representantes de Les Ross, entre ellos su director, Carlos Díez. Asimismo, durante el acto académico se ha hecho entrega de la 18ª edición de los reconocimientos de Les Ross. La Biblioteca de San Pedro de Alcántara se ha convertido en la sede de los tres clubes de lectura que ha impulsado la tenencia de Alcaldía. Han comenzado este mes de enero y se desarrollarán hasta mayo. La particularidad de estos encuentros dirigidos a quienes comparten el placer de la lectura es que, además de a jóvenes, algo más habitual, están dirigidos a alumnos del ciclo de primaria de entre 6 y 11 años. Lo que queremos es fomentar la lectura entre los más pequeños. Es un taller muy dinámico, muy didáctico. Los niños van a divertirse y a divertirse con la lectura. Tampoco hay ninguna imposición. Y es que se trata de incentivar la curiosidad por los libros mediante actividades impartidas por un orientador cultural. Así las cosas los miércoles y jueves niños y jóvenes disfrutan en compañía de la lectura. Pero, además de la literatura, el área de juventud y cultura de la tenencia, también han diseñado un plantel de talleres que apuestan por otras expresiones artísticas, como el teatro. Funciona desde el último trimestre del 2021 un taller de teatro dirigido nada más y nada menos que por el prestigioso Manuel Sala, que es un actor conocidísimo. Lo mismo, hay dos grupos, uno para de 8 a 12 años y después de 13 a 17 se celebran el Tapiche Guadaliza, los lunes y los miércoles, una hora y media cada clase y lo mismo, al principio había poca asistencia y ahora lo que tenemos es una lista de espera grandísima. Entre las iniciativas que se retomarán también próximamente están los cursos de robótica e impresión 3D y varios cursos express relacionados con el cine, como dirección, guión y maquillaje. En la jornada 22º del Grupo Noveno en Tercera Ref, la Unión Deportiva San Pedro, antepenúltima con 18 puntos, recibe el domingo al mediodía en el Estadio Municipal Antonio Naranjo al Club Deportivo Alaurino, décimo tercero, con 18 puntos también. El equipo entrenado por Adrián Cervera solo ha sumado dos de los últimos 27 puntos que ha disputado y se enfrenta a un rival directo en la lucha por abandonar los puestos de descenso. En una racha totalmente distinta con cinco victorias consecutivas, el Marbella Fútbol Club, cuarto con 32 puntos, visita el domingo a las 5 de la tarde a El Palo Fútbol Club, octavo con 27. Una situación otra vez nueva en el sentido de que son partidos cada muy poco tiempo, por lo tanto recuperarse bien e intentar que los jugadores estén en las mejores condiciones para ir a un campo complicadísimo, un rival que además allí sabe jugar muy bien sus bazas, pero bueno, positivos y yo creo que con la flecha hacia arriba e intentando hacer buena lectura de todo y yo acertar también un poco con la propuesta. El cuadro paleño suma cuatro partidos alternando derrota y triunfo. Es un equipo que en su campo, vamos a un campo que ya jugamos en pretemporada, yo ya conocía también de dimensiones reducidas con jugadores con una experiencia grande que todos llevan en la categoría mucho tiempo y que allí saben jugar bien, anda, capitán, bueno, hay muchos. Es que no voy a nombrar ninguno, no me gusta nombrar porque al final todos los equipos merecen el máximo respeto. Es un equipo que sabe además jugar bien allí, que sabe atraer bien al rival, acercándose al balón, luego ya te lanzan bien las segundas jugadas y bueno, nosotros tenemos ahí que estar muy, muy, muy pendientes y defender muy bien todo ese tipo de acciones. La entidad Blanquilla ha reforzado su primera plantilla con varios fichajes recientes. Lo que hemos buscado sobre todo son comportamientos diferentes en el juego, me refiero, comportamientos en el juego, a lo que no teníamos. Al final uno tiene que hacer una valoración y bueno, pues estoy contento con Jorge, con Diego en sus actuaciones, el debut del otro día de Segura e Iván y bueno, son futbolistas que cada uno en sus características, pues al final a los jugadores lo que hay que hacer es valorarles como son. El sábado llega con cielos poco nubosos o despejados con probabilidad de calimas altas a partir de la tarde. Las temperaturas, el ligero ascenso con máximas que serán de 14 grados en Ronda, 17 en Antequera y 19 en Málaga Capital. En Marbella, día de sol y termómetros que oscilarán entre los 14 grados de mínima y los 19 de máxima. Los vientos serán del este y con intervalos fuertes que mantienen la alerta amarilla por fenómenos costeros en el litoral.